¿Vas a hacer la subida de Alfonso o qué? ¿La subida de Alfonso vas a hacer? Oye, ¿no estás atrevida a subir por donde Alfonso o qué? Yo no me subo. Yo no me subo. Me da muchísimo miedo esa. Yo digo, me bajo. Me sorprende, ¿cómo sube? Yo lo he hecho con el Toyota ahora. Con el Land Cruiser. Me bajo por aquí y he subido también. Bueno, por la difícil no, ¿eh? He subido por esta terminal. Con el Land Cruiser. Con el que tiene nadie de prueba. Claro. Me pareció un tiburón. Claro, hay que pedir ahora. Yo creo que es este. Este es el coche de prueba. Donde están los de...